¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. Gracias por ver este video. ¿Qué significa este mensaje de texto que está enviando el Banco de la Nación a algunas personas? Y te quiero leer lo que dice. Dice de la siguiente manera. Si te toca cobrar el bono familiar universal a través de nuestra banca celular, hazlo sin colas en cajeros automáticos y agentes multirred. ¿Qué significa este mensaje de texto? Bueno, lo primero que quiere decir es que no vayas al banco. Y esto de no ir al banco es porque muchas personas están yendo al banco. Algunos para consultar si son beneficiarios, algunos para cobrar el bono, pero la modalidad de cobro que se les asignó no es de cobrar en ventanilla, pero de todas maneras va. Entonces, en primer lugar, este mensaje está dirigido a todas aquellas personas que han sido beneficiadas con el bono familiar universal. Se refiere al segundo padrón del bono familiar universal, el bono que se está pagando en este momento, y se les asignó la modalidad de cobrar a través de la banca celular. ¿Qué cosa es la banca celular? Cuando tú entrabas a la plataforma y verificabas si es que eras beneficiario del bono familiar universal, te mostraba el siguiente mensaje. Hola, tu hogar ha sido beneficiado con el subsidio monetario de 760 soles. Se le redireccionará a una plataforma externa del RENIEC donde validará los datos que le soliciten. Tras registrarse exitosamente, en los próximos 7 días recibirás un mensaje de texto en tu celular con una clave secreta para utilizar la banca celular del Banco de la Nación. No borres este mensaje con el que puede retirar el bono en cualquiera de sus cajeros multi-rec y agentes autorizados. La última parte prácticamente es lo mismo en lo que te han enviado el mensaje de texto. Entonces, ¿tú qué tenías que hacer? Bueno, validar tus datos, tenías que responder algunas preguntas que te hacían, ingresar un número de teléfono, y luego que confirmabas cuál era el número de teléfono, tenías que esperar que te llegara un mensaje de texto. Un mensaje de texto parecido a este mensaje que te estoy mostrando. En este mensaje de texto te mandaban una clave de cuatro dígitos, y con esa clave de cuatro dígitos, al ingresarlo en el teléfono, podías generar una nueva clave, la clave de cobro, ¿no? Y con esta clave de cobro, ibas al cajero o al agente multi-rec y retirabas tu dinero, todo si querías o si lo preferías, solamente una parte y luego retirabas la otra parte. Entonces, básicamente lo que significa este mensaje, te está recordando que si tú has sido asignado con esa modalidad de banca celular, no tienes que ir al banco a cobrar, porque lo puedes cobrar en cualquier cajero, simplemente generando una clave de cobro, con tu número de DNI, vas a cualquier cajero o cualquier agente, y puedes cobrar este bono de 760 soles. Este mensaje no tiene nada que ver con el nuevo bono que se va a pagar, para todos aquellos que ya recibieron. Si es que has tenido problemas para registrar tu número o no sabes cómo hacerlo, te dejo un video, un tutorial de cómo poder registrarte correctamente. Espero que esta información haya sido útil para ti, estimado amigo, que haya podido dar respuesta a esta pregunta que es bastante frecuente a través de las redes y a través de los comentarios sobre qué significa este mensaje de texto que está enviando el Banco de la Nación. En primer lugar, está dirigido a aquellos que han sido beneficiados con el bono y se les asignó esta modalidad de cobro. Si es que aún no te llega el mensaje de texto con la clave para que puedas ingresar a la banca celular, debes esperar de 7 a 10 días. Tienes que esperar, te va a llegar. Y lo otro, que no tienes que ir al banco para cobrarlo, porque lo puedes cobrar a través de cualquier agente o de cualquier cajero. Nos vemos en una próxima publicación. Dale like a este video. Si no te ha gustado, indícanos por qué. Y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga.